Ahora con el paquete Choice y Extra de DirecTV, además de tener los mejores eventos deportivos locales, tienes... Gratis NFL Sunday Ticket, más HD gratis por un año, tres meses gratis de canales premiums y servicio gratis hasta en cuatro televisores. Además, al tener servicios combinados, recibes data ilimitada de AT&T para tu smartphone y 120 dólares de ahorro. Llama ya, 787-620-5220.